Vamos a tener el gusto enorme de charlar con una de las poquitas, poquitas payadoras mujeres que hay en la Argentina. Me diría, me animaría a decir que hay menos de 10 payadoras argentinas y ella es cordobesa y es muy jovencita. Araceli Arguello, bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? No quise decir... Me gustó compartir esta mañana con ustedes. Igualmente, un placer enorme. Yo no te quise decir que son 4 o 5 las payadoras mujeres. Dije como menos de 10, pero contame, ¿hay? ¿O es la sensación que tengo? Somos pocas, contadas con los dedos de la mano. Ah, ¿viste? Pero en Córdoba no tenemos payadoras, muchas payadoras cordobesas. En Tino tenemos muchos payadores, con muy poquitos. Claro, claro. Sabiendo que el arte payadoril, digamos, es más del área pampeana y no tan central como la nuestra, ¿no? Claro. Bueno, vos sos de Pozo del Molle, como vos lo decías, bien cordobesa. Y sos muy jovencita. ¿Cómo nació el arte de payar en vos? ¿Viene familia? Bueno, surge por una cuestión, claro, por una cuestión familiar. Mi abuelo fue jinete, también de Jesús María en sus tiempos cuando se hacía el ruedo cerrado. Mi papá también fue jinete toda su vida y mi hermano. Así que, bueno, en sí yo no soy jineta, obviamente. Pero, claro, al acompañarlos a ellos y toda la familia a estos eventos culturales, digamos, que estaban los payadores latentes e improvisando en las jineteadas. Y bueno, de ahí surge este acercamiento con ellos. Yo tenía cinco años, no cantaba las canciones que me enseñaban en el jardín, sino que aprendía mi longa. Yo cantaba mi longa, yo decía verso de Martín Fierro. Sí. Y bueno, cuando ellos jineteaban, cuando subían, se les hace como un floreo, como una ofrenda sin verso, como hacen falladores. Entonces, pues, yo como era chica, miré a la familia, me subía arriba del escenario, yo podía subir, les dedicaba un verso y me bajaba. Y así arrancaba. Y ahí supe que era mi lugar. Uno lo ve de afuera y le parece que es muy difícil, muy difícil, porque vos tenés que estar muy atenta a todo y además la imaginación a full y muy creativa, porque vas como armando lo que decís en el momento, de acuerdo a la situación, de acuerdo al contexto, o tenés ya alineamientos. Contame cómo lo haces. Claro, es una estructura bastante rígida, pero a la vez muy amplia para nosotros, porque nos manejamos en esa estructura. Generalmente los falladores improvisamos en décimas, que es una estrofa. Son diez versos, rimados de tal manera, por ocho sílabas. Cada uno tiene ocho sílabas. Eso nosotros no nos contamos. Si yo te digo, hola Mercedes, buen día, yo no estoy contando las sílabas, pero si las contamos son ocho. ¡Ah, mira! Entonces es una matemática que tenemos, estructurada, que nosotros divagamos en esa estructura. Bien. Justamente, como decís vos, tan espontáneo que tenemos que estar atentos a lo que acontece en el momento, a lo que estamos pensando, a lo que te conozco, o lo que sea, improvisamos sobre ese tema, sobre esa estructura. Muy diferente al de los improvisadores estadounidenses, los raperos, como también está. Que ellos improvisan libremente. O sea, tienen sus estructuras, pero no son tan rígidas. No están rígidas. No tienen en cuenta esa cantidad de sílabas que vos me decís, de los versos, las estrofas. Si no, es más libre esa parte. Quizás se rige más por la música, sino por las estrofas. Claro, ahí está. Mira vos, no conocía esa diferencia y no conocía cómo era el arte de payar, porque a uno le llama mucho la atención de afuera. Vos decís, ¿cómo? Qué loco, cómo en un segundo te arman toda una payada. Además, estudiaste licenciatura, lengua y literatura, no licenciatura. Sí, 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 me recibí hace poquito. Sí. El 29 de marzo me recibí. Y bueno, ahora estoy trabajando en CONICET como investigadora, haciendo un doctorado. Y me encantó. Así que seguimos también por la misma línea de los payadores, investigando sobre ellos. Y me encantó, Araceli, que en tu examen final, cuando rendiste la tesis, lo hiciste payando. Sí. Como debe ser. Claro. Sí, porque bueno, mi tesis, mi trabajo final de grado, se trataba justamente de la estrofa, esto de la décima que yo te explicaba, y de la sextilla del Martín Sierra, que son seis versos, no diez. Y bueno, José Hernández es el que innovó esa estrofa. Entonces, muchos estudios, tenemos un Martínez Estrada, un Lugones, un Namuno, que son gente como, que ya del siglo pasado, que ya no existe, pero que ha marcado a fuego, digamos, su huella por la literatura. Claro. Y grandes críticos. Pero, entre los payadores, nos conversamos y hicimos así, pero las teorías de ellos no son así. Son así, es así en realidad, cómo surge la estrofa. Entonces dije, ahí está mi tesis. Ahí está. Era tu tema en el mundo. Claro, como se trataba justamente de esto, del canto, con la guitarra, de la música, porque si bien era puramente investigar la estrofa, la música también se tenía en cuenta. Así que llevé la guitarra para explicar. Que, como con los otros ejemplos, y explicarlo. Sí. Y como no me dieron pie a que expliquen, porque ya me habían dado la nota, ya estaba todo re bien, digo, bueno, ¿cómo cierro el agradecimiento? Lo tengo que cerrar improvisando. Porque es por la misma razón por la que entré a la universidad, fue por ser payadora, por improvisar y querer perfeccionar y mejorar mi oficio, lo que amo hacer. Entonces digo, me tengo que ir como llegué, vayando. Ay, no, me imagino la sorpresa de los profes, la alegría. Fue un... Estaban emocionadas. Aparte, mis profes me han acompañado todo este trayecto, además han tenido en cuenta mis eventos, los viajes que he tenido, de tomarme los exámenes antes, de irme de viaje, o guardarme la nota y esperar el final y cosas así. Así que, bueno, estoy muy agradecida con ella y qué mejor que mostrarles que los payadores... Esto, justamente, de romper los esquemas, de que el payador no es un gaucho, analfabeto, olvidado en el medio del campo, como es el imaginario social, sino que el payador es un arte que sigue vivo desde tiempos remotos y que es el más viejo y el más nuevo, porque como decimos los payadores, nace y muere al nacer. Claro, claro. Se improvisó, se escuchó. Se terminó. Se escuchó, lo perdió. Claro, después no que volvés a decirlo otra vez a eso. Una última cosita. Claro, puedo decir algo parecido, pero no lo mismo. No, claro, nunca. Nunca te va a salir exactamente igual, aunque quieras. ¿Cómo es ser payadora en un universo con tantos hombres? ¿Te atratan bien? ¿Te aceptan? ¿Te acompañan? Sí, me aceptan y me acompañan, digamos, en su momento. Hoy en día, ser payadora o ser una mujer que rompe los esquemas y que está tanto en el deporte o como en la cultura, hoy es un poco, digamos, como que es más común. Claro. Para así decirlo. Cuando yo empecé, más o menos hace nueve años, que empecé a decir versos, a cantar, todo este movimiento de mujeres empuja, digamos, por un lugar en la cultura, y el movimiento feminista no estaba tan a flote, digamos, en la realidad cotidiana. Sí estaba terminando, pero aún no había esclarecido. Entonces, yo comencé desde muy chiquita, como abriendo caminos, pero siempre manteniendo esto de no que me dieran un lugar por ser mujer, sino que me dieran un lugar por payadora. ¿Por quién sos? Claro. Que en una improvisación, bueno, voy a tener consideración porque usted es mujer. No, no tenemos que tener consideración porque los dos somos personas pensantes. Está muy bien. Somos personas con inteligencia y podemos dialogar como cualquier persona. Qué lindo, qué lindo. Bueno, justamente de eso se trata, digamos, en improvisar. Es decir, le da algo al mundo y qué bueno que se asumen las mujeres y que dejen su voz también. Es así. Como dicen grandes frases, ¿no? La historia es contada por quien gana la batalla, ¿no? Y bueno, la historia de los payadores, que también fue un periodista, también tiene que ser contada por todos, tanto por hombres como por mujeres. Qué lindo conocerte, qué lindo que seas representante nuestra cordobesa mujer payadora. Y para despedirnos, ¿te animás a cortito algo? Y te dejamos tranquila mañana. Aunque está ronca mi voz, voy a dejarle mi verso, desplegarle mi universo ese que me legó Dios. Y traigo el puerto en pos para marcarle mi sello. Yo le brindé mi destello de este pan que se desmiga. Le mando un beso a tu amiga, tu amiga Araceli Arguello. Muchas gracias, Araceli. Un placer enorme charlar con vos. Gracias. Un gustazo. Chau.